La policía de Nicaragua confirmó a través de una nota de prensa que los cuerpos encontrados el día de ayer en Ciudad Belén, Managua, pertenecen a las niñas que habían sido reportadas como desaparecidas por sus padres el pasado viernes 2 de septiembre. Según la nota de prensa, fueron capturados tres sujetos como principales sospechosos del crimen, mientras que los cadáveres se encuentran en medicina legal para realizar las autopsias correspondientes. Los cuerpos fueron encontrados este pasado lunes en total estado de putrefacción, tanto así que el equipo de investigación de medicina legal tuvo que usar vestimenta especial para poder extraerlos y llevarlos a la central forense para determinar las causas de muerte. Según la policía, los cadáveres de las hermanitas fueron encontrados envueltos en un colchón en medio de un predio baldío. Según los pobladores, el fétido olor comenzó a sentirse en el ambiente el fin de semana, pero que al anochecer del día lunes se hizo insoportable, por lo que avisaron a las autoridades policiales encontrándose con semejante tragedia. Las hermanitas de iniciales I.J.U. y M.J.U. tenían 7 y 10 años de edad respectivamente. Los padres de la niña eran originarios de una comunidad del río Coco en Huibuilí, departamento de Ginoteca. Einstein Fiaios, tío materno de las hermanitas de 7 y 10 años, comentó a medios oficialistas que los tres sospechosos detenidos eran vecinos y que viven enfrente de la casa que alquila la familia. La mañana de este martes, la policía continuó con las investigaciones del caso. El equipo técnico de investigación del Distrito 6 llegó al lugar para recoger más evidencias. El predio montoso donde fue hallado el saco en el que estaban los cadáveres de las niñas. Está ubicado a unos 200 metros de la casa que alquilaba la familia doliente. Los investigadores también llegaron a la casa donde habitan los sospechosos para ver si encontraban evidencias relacionadas con el caso. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua lamentó el doble crimen. Asimismo, también anunció que se está trabajando en una cartilla de derechos de la familia para prevenir este tipo de crímenes. Esta sería la tercera cartilla que las autoridades del gobierno anuncian. Ya publicaron una para prevenir femicidios y están trabajando otra sobre accidentes viales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.